¿Estás preparado para humo de incendios forestales y mala calidad del aire? Aquí hay algunas recomendaciones y consejos de la Oficina de Sostenibilidad de la Agencia de Servicios Generales del Condado de Alameda y Organizaciones Voluntarias Activas en Desastres, BOAD. La imagen de la izquierda es el índice de calidad del aire, que es una medida que asigna colores a los valores de la escala. Los números corresponden a las partículas en el aire, y esto se escala a lo que es saludable o no saludable para grupos particulares. En verde, AQI de 0 a 50, no se esperan impactos en la salud. En amarillo, AQI de 51 a 100, está bien que la mayoría de las personas salgan, a menos que sea particularmente sensible a la contaminación del aire. Naranja, AQI, de 101 a 150, no es saludable para grupos sensibles como personas embarazadas, bebés y niños pequeños, ancianos, personas con afecciones médicas o si le molesta el humo. A todos se les aconseja que limiten el tiempo al aire libre. En los niveles rojo y morado, se aconseja a todos, especialmente a los niños, que limiten o eviten las actividades y la exposición al aire libre. Esto es para cualquier valor superior a 150 en el índice de calidad del aire. Esta diapositiva también muestra un mapa del distrito de aire para noviembre de 2018 que muestra los incendios que experimentamos. Como puede ver, morado significa calidad del aire muy insalubre. Este nivel no se había visto antes de los incendios del 2018 en el área de la bahía, pero aquí vemos en el condado cubierto de morado. Las lecturas no fueron saludables durante varios días. El humo y la mala calidad del aire pueden tener repercusiones en la salud humana. El humo de los incendios forestales contiene sustancias químicas, gases y partículas finas que pueden dañar nuestra salud. Las partículas finas contienen partículas químicas microscópicas que pueden suponer un gran riesgo para nuestra salud. El humo no solo irrita los ojos y las vías respiratorias, sino que también tiende a empeorar afecciones respiratorias como el asma u otros tipos de problemas respiratorios. Puede tener un mayor riesgo de ataque cardíaco u otros tipos de problemas cardíacos. También existe un mayor riesgo de efectos a largo plazo, especialmente para los jóvenes cuyo sistema respiratorio aún se está desarrollando. Y también puede haber efectos a largo plazo, incluso si no hay síntomas repentinos. Entonces, ¿quién es el más vulnerable durante los eventos de humo y mala calidad del aire? Las personas con afecciones médicas preexistentes, como diabetes, enfermedades cardíacos o pulmonares, corren un riesgo particular con el humo de los incendios forestales. Y los adultos mayores también pueden estarlo, ya que son más propensos a tener estas afecciones. Los niños están en riesgo porque los jóvenes tienen sistemas respiratorios que aún se están desarrollando, por lo que respiran más aire y contaminación atmosférica por peso corporal. Tienen más probabilidades de estar al aire libre y tienen más probabilidades de tener asma. Para las personas que están embarazadas, podría haber posibles efectos en la salud de ellas o de su feto. Las personas que viven en casas antiguas, tienen más probabilidades de tener fugas de aire exterior. Y las personas que viven o trabajan al aire libre, como los trabajadores de la construcción, los paisajistas, los trabajadores agrícolas o las personas sin hogar, también están más expuestas a estos eventos. Entonces, ¿cómo puede prepararse y mantenerse a salvo? Las acciones recomendadas son permanecer en el interior, mantenerse hidratado y mantenerse fresco. Mantenga limpio el aire interior. Si desea filtrar el aire interior, considere un purificador de aire EPA o un filtro MERV-13 para aire acondicionado HVAC. También evite actividades como encender velas, pasar la aspiradora, usar la cocina y encender la chimenea y fumar. Limite el ejercicio al aire libre. Si desea usar una máscara, necesitará una mascarilla tipo N95 ajustada. Puede visitar fire.airnow para ver el índice de calidad del aire actualizado. Esta imagen es de un día de buena calidad del aire. Como puede ver todos los puntos verdes, pero estos cambiarán de color si la calidad del aire es mala. Por ejemplo, puede ver ese punto naranja en Oakland. He compartido mucha información. Ahora, le haré algunas preguntas sobre algunos de los hechos clave que acaba de escuchar. Esto le ayudará a retener los datos más importantes. Pausa el video después de leer las opciones y piensa en tu respuesta. Luego presiona Reproducir nuevamente para escuchar la respuesta. Primera pregunta. ¿A qué nivel de calidad del aire se recomienda evitar las actividades al aire libre? La respuesta es 3. 151 a 200. Rojo. Todos, especialmente los niños, deben limitar las actividades prolongadas al aire libre. Pregunta 2. ¿Cómo puede afectar el humo a la salud? 1. Ojos irritados. 2. Empeorar el asma. 3. Causan efectos a largo plazo en la salud. 4. Todos los anteriores. La respuesta es 4. Todos los anteriores. Última pregunta. ¿Qué actividad debe evitar durante los episodios de mala calidad del aire? 1. Hablar con amigos. 2. Tareas físicas al aire libre. 3. Beber agua. La respuesta es 2. Tareas físicas al aire libre. Aquí hay enlaces a recursos para obtener información sobre la calidad del aire y cómo protegerse del humo. Estarán vinculados en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestra capacitación y por todo lo que hace para ayudar a que nuestra comunidad sea más saludable y resiliente. Para mantenerse conectado con nosotros, regístrese para convertirse en un miembro de BOAD y siga al Condado de Alameda en ready.acgov.org. Gracias. Gracias. Gracias.